¿Qué tal, grupo? Desde aquí a Estados Unidos tenemos a un gran invitado, un amigo, Alejandro Hernández, uno de los expertos en negociación mundialmente, vive en España, y bueno, y hoy se va a tomar unos minutos para charlar y discutir algunos temas con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, muy bien. Aquí estoy en España, que aquí son las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, Pablo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos das. Sé que estás muy ocupado, pero dentro de estas cosas quisiera preguntarte, ¿por qué tus ejecutivos estudian negociación? ¿Cuál es la importancia que vos le ves? Vale, ¿por qué estudian? Bueno, porque fíjate en las empresas, tú vas a la universidad, yo estudié Derecho, y no te enseñan a negociar. La gente en la escuela, tampoco hay una asignatura que sea negociar, ponen mucho hincapié en matemáticas o en física, y claro, estos directivos van a la calle, en su empresa, tienen que comprar un terreno, o tienen que comprar una máquina, o tienen que vender un edificio, y lo hacen, pues hacen así con el dedo y dicen, a negociar el edificio. No tienen una estructura, un método, no saben por dónde atacar, y entonces iniciar el proceso. Entonces, yo creo que ellos vienen para no perder dinero, sobre todo para no perder, porque ningún ejecutivo analiza cuando ha hecho una negociación lo que le ha ido bien, sino ha negociado una cosa y luego otra. A ver, si ha habido dos cosas, dos movimientos, dos comportamientos que te han ido bien, copiados para la siguiente. Por eso vienen al curso, porque dicen, mira, todo ese trabajo ya lo ha hecho Alejandro, voy allí, que me lo cuente él, y practicamos negociaciones para que no pierdan dinero. Es decir, esencialmente para que no pierdan dinero, porque en la escuela ni en la universidad les enseñan. Piénsalo, yo estudié Derecho, en España, o en todo el mundo, quienes negocian son los abogados. Imagínate, Mary Lynch. Tiene razón, sí. Las compras de una sociedad, las compras de una empresa, y tal. Y yo estudié Derecho, y yo no he estado en una negociación, nunca, en la carrera, y no me han enseñado nada. Estuve en la cárcel, una vez, de visita. Pero salvo eso, no te enseñan a negociar. ¿Tenés alguna historia de alguno de tus clientes, alguna persona que te haya contado algo, cómo se ha beneficiado justamente por utilizar los, sin decir nombres, ¿no? Sí, bueno, mira, hay muchos casos. Yo recuerdo una, es una empresaria, es la hija, que es directiva, es una de las tope de su empresa. Su padre tiene una empresa enorme de aluminio, de papel de aluminio, ¿sabes? De papel de este foil, ¿no? De este de aluminio. Y, claro, pero fíjate, es una historia chula, interesante, pero luego, ella dice, gracias a... Yo hice un caso de un impagado, de una parcela, que quiere vender una parcela, que tiene problemas de... Bueno, una venta de una parcela, de un lot, ¿no? De un terreno. Y me dijo, Alejandro, me explicó, gracias al caso que hicimos, pude aprender... Y le dije, pues menos mal que hicimos ese caso. Porque sí, que parece ser que los clientes hay que darle... Aprenden cuando el caso se refiere a su negocio. Si hubiese hecho el caso de vender una fotocopiadora, me diría, el curso no se aplica para mi negocio, ¿no? Es decir, que dio la casualidad. Y me dijo, sobre todo, me gustó. El éxito es que, aparte del precio, dimos opciones. Es decir, le dio opciones al otro. Hablamos de que había que mover una valla. Hablamos de que había que dejar la parcela limpia de escombros, porque tenía escombros. Hablamos de la fecha de entrega. Hablamos de elementos, ¿sabes? Aparte del precio. Y con eso preparé, pues, un paquete. Me dijo, una propuesta, varias propuestas, lo aceptaron. Es decir, que el curso me dijo, a lo mejor no hubiese gestionado lo de la parcela, hablando del precio solo. Y gracias a los demás elementos que me tienen de acuerdo, pues, facilité cerrarlo, ¿no? Y esa fue la... Es una historia. No es preciosa la historia, pero tiene dos partes, ¿no? Una, que lo vio el caso en el curso y lo aplicó. Pero si ese día se me ocurre a mí en hacer ese caso y hacer el caso de la fotocopiadora, me hubiese dicho que el curso es un desastre. No. A mí lo que creo que es espectacular, un tarea que nos comentes más, es el video que hiciste en TED sobre los niños. Ah, el TED, sí. Hice varios, he hecho varios TED en España. Mira, normalmente tú dices, Pablo, negociación. Y entonces los de TED me dijeron, oye, ¿qué título? Y dije yo, pues los más grandes negociadores del mundo. Claro, ellos qué se esperan, que salga allí yo a contar cómo negocia Kissinger o cómo negocia, ¿sabes? Warren Buffett. Warren Buffett, Donald Trump. Y de repente llego allí y dirán, a ver, el listo, el listo este español, ¿qué nos va a contar? Y de repente los más grandes negociadores del mundo, los niños. Y yo he ido analizando, porque tengo dos niños, y los niños insisten, los niños continuamente piden lo que quieren. Y tú fíjate, por ejemplo, a los niños. Cuando alguien vende una casa, imagínate una vivienda, siempre está, en España sobre todo, que dice uno, vendes la casa y el otro, bueno, depende. Ahora, si un niño quiere algo, lo pide. Pues si tú vendes la casa y digo, oye, claro que vendo la casa, vamos a ver en qué condiciones. Es decir, que los niños saben negociar porque piden las cosas e insisten. Los adultos, es que no le decimos al otro que quiero vender la casa. Le digo, bueno, depende, ¿qué me das? Ah, no sé, ofréceme. Y es como una especie de conversación de dos besugos, dos membrillos. Totalmente. Acá en el Instituto de Negociación, damos y trabajamos especialmente en cómo pedir y en no asumir que el otro sabe, ¿no? Pues me lo tienes que decir, ¿cómo lo haces? Porque es que es una clave. Si eso lo trabajáis, Pablo, es una clave porque es lo que veo que la gente necesita. Es que no dice lo que quiere, no pide las cosas. Y los niños piden lo que quieren y por eso hicimos el TED. Está bárbaro, está bárbaro. Lo tenemos acá en el Instituto de Negociación y lo vamos a seguir poniendo porque está, creo que vale oro ese TED. Muchas gracias. Mi madre dice lo mismo, Pablo. Ah, sí. No, no. A mí lo que más me gusta es decir, bueno, yo creo que lo van a entender todos los que tienen hijos. Sí. Y el que no tiene hijo, creo que en algún momento se oí, niño. Ah, me encantó. Joder, Pablo, ¿sabes qué pasa? Es que justo esta semana igual, ayer, estoy en Madrid haciendo un curso. Y digo, ¿quién tiene hijos? Normalmente, a ver, mucha gente levanta la mano. Pero ayer levantó todo el mundo la mano, menos una. Y la pobre que no levantó se quedó así, como humillada, como diciendo, si es que no tengo novio y no tenía, ¿sabes? Solo faltó decir, si es que mira, soy fea, ¿sabes? Y como la di, dije, bueno, no has tenido hijos, pero seguro que has sido niña. Y yo, sí, 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 sí. Y claro, es como si dices, a ver, ¿quién de aquí es español? Y levantan todo la mano, salvo tú que eres de Pittsburgh y de Tucumán, ¿no? ¿No me dijiste? De Córdoba. De Córdoba. Y tú, yo no lo soy. Pues igual, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Otra pregunta que tengo, que nos interesa muchísimo, es en cuanto, contamos un poco el tema, ¿utilizas el método de Harvard? ¿Qué herramientas utilizas de Harvard o de acá? Y tenía curiosidad por conocer eso y compartirlo a nuestro grupo. El método Harvard. Esto es como Chris Boss. Repite las últimas palabras, ¿no? ¿Acuerdas? No, a ver, igual que lo hago muy fácil y explico cómo negocian los niños y desmitifico la negociación porque es algo que parece tan sofisticado y no es más que un proceso. El método Harvard, a mí me parece muy académico y yo no soy capaz de transmitir el método Harvard. Los casos para mí son muy sofisticados y son muy completos. Claro, yo hago casos mucho más sencillos. Un impagado, gestionar la hipoteca con el banco, la venta de una casa, negociar el salario, cosas muy sencillitas sin sofisticarlo. Pero claro, porque el método Harvard, a ver, polémica entre el país Botswana y Malawi. Joder, yo no sé ni dónde está Botswana ni dónde está Malawi. Joder, yo sé dónde está España, Francia y Italia. Es decir, Argentina sé que está dentro de Chile, ¿no? Era o no. Jolines. Bueno, pero, lo hago mucho más sencillo. Entonces, el método Harvard lo veo muy académico, muy sofisticado y no digo que sea malo porque yo no puedo juzgar. Es un programa de éxito mundial y a mí no me ayuda porque es muy sofisticado. Lo escuchamos más y más y más la parte que es muy académica y es muy lógica. Y lo que nos pasa es que cuando estamos en negociación, la lógica se va por la ventana. Cuando te tocan el ego. Totalmente. Yo digo, hay una frase en inglés que dice Ego is your worst amigo. Ah, mira, claro, está buena. Por muy lógico que seas, cuando un día le digas, cuando alguien le digas, oye, Chile y Argentina es lo mismo, ¿no? Tú dirás, se acabó. Este boludo ya, ya no negocio con él, ¿no? Entonces es igual. Es igual. Claro, las emociones están, empieza, y es, es para abogados. Sí, sí, sí. Por eso los abogados son los que negocian, ¿no, Pablo? Todo el día. Claro, viste. Los abogados lo llevan bien. Tenemos que adaptar eso porque, el abogado, viste, si estás en un, estás en una Merger Acquisition, estás en la compra de una empresa y de golpe, viste, 100 millones o 95 millones, el abogado cobra lo mismo, ¿viste? Igual, sí. Pero el otro dice, no, pará, que los taxes, que esto, que loco. Y lo que me nombrabas, vos que está muy de moda, Chris Boss, el ex cliente de BI, ¿utilizás algo, trabajan ustedes allá con eso? Yo, personalmente, no. Sí que he tenido clientes que han leído el libro, que es un libro súper llamativo, súper interesante, porque Chris Boss lo que cuenta es, es espectacular, porque es un tío del FBI, es una película, el libro, está muy bien escrito, es como si saliese, por ejemplo, una stripper o un boy, ¿sabes? Y contara cómo negocia con los clientes, el libro se vendería, porque la gente dice, ostras, cómo negocian en ese mercado. Yo lo veo, el libro es un conjunto de ideas, es una historia apasionante, con unos casos, pues el caso de Filipinas, el caso del robo de un banco, o con rehenes, que es muy interesante, lo que pasa que yo, yo no, mis clientes eso no lo necesitan, no necesitan, claro, no necesitan Pablo ideas, ellos necesitan una estructura, que cuando están negociando, a ver, ¿qué hago ahora? ¿Y si hago esto, qué ocurre? ¿Y qué me funciona? Y el libro del señor Boss es como un conjunto de ideas, sueltas, que yo no, ojalá sacase partido, pero es que yo quiero sacar alguna idea del libro, pero en mi caso, en la forma en que yo planteo el curso, a mí no me ayuda. Bueno, acá nos pasa igual, yo no sé cómo tiene tanto éxito y cosas, porque realmente es el FBI, pero totalmente me interesaba escucharte a vos, a ver cómo en España, porque acá, sin irte lejos, acá tengo un cliente en Seattle, ¿no? Seattle, y me dice, estamos negociando, él está, está buscando una ronda de inversores y en esta ronda de inversores estamos negociando con un empresario en Texas y bueno, tiene 12 millones de dólares el deal, ¿no? y entonces llevó como seis meses, al principio estamos trabajando con él y un fin de semana se compra el libro, lo lee todo, ay, qué bárbaro que esto y otro y me cuenta, le digo, oh, sí, no, bárbaro, Chris Boyd, yo le digo, sí, sí, lo he leído el libro, todo, sí, que esto y otro, yo le pregunté, che, ¿y qué podemos aplicar? Entendés, o sea, como que estaba totalmente observado, o sea, que no, que es como que realmente es, nosotros no teníamos más poder que esta persona de Texas que viene con 15 millones, o sea, que si fuese al revés, viste, que nosotros tenemos el poder de tener los 12 millones y él no tiene el poder, a lo mejor sí puedo encontrar esas cosas útiles, pero no, estoy totalmente de acuerdo con vos, la gente necesita más cosas que les sirva para la comunicación, para la interacción, para... Hombre, el libro, Pablo, para alguien que no está iniciado en la negociación le va bien, porque cuenta ideas muy claras, repetir las dos o tres últimas palabras de la otra persona, es decir, lo de how am I supposed to do that, ¿sabes? Cuando te piden algo exagerado, how am I supposed to do that, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si no... Te da la herramienta muy clara, lo que pasa es que no te da la estructura, el planning, planificar, es muy importante, preparar, prepararse mentalmente, una negociación es importantísimo y eso es lo que yo creo que se tiene que trabajar. Eso es lo que es verdad, sí, totalmente. Si tuvieses, Alejandro se nos está por morir y tenés tres minutos de vida lúcido, lúcido por tres minutos. Es difícil que yo esté tres minutos lúcido, ¿eh? Bueno, eso nos está tres minutos. Y están tus dos hijos con vos. Sí. ¿Qué consejo le darías? Ah, hombre, yo les diría, oye, por favor, buscar al médico que me dé la pastilla para que no me muera. Eso es lo que les diría. ¿Sabes? Bueno, yo lo que les digo siempre, es decir, fíjate, mi hija estudia en Washington y estudia en American University. Estudia lo que ella quiere y es una trabajadora nata y mi hijo es artista, estudió en Georgia, en Savannah, en Scott, la Universidad de Scott y acabó suma cum laude, es decir, lo máximo y ahora trabaja en Long Island, en Nueva York y hacen lo que quieren, es decir, que hagan lo que quieran, porque al final, que hagas, mejor, ahora mi hijo está como haciendo 3D, ¿no? Animation. Papá, lo estoy pasando bomba, se dice en España, lo estoy pasando, qué maravilla, y echa horas, invierte horas y mi hija igual, que hagan, esa es la clave, que luego te puedes comprar un Tesla, o no, pues chicos, eso vendrá como consecuencia, pero hazlo y fíjate los número uno, como Lady Gaga, como Rafael Nadal o como Messi, solo están trabajando todo el día y entrenando y obsesionados con hacer lo que hacen bien, porque Messi es un jugador de fútbol, no es más que eso, es decir, y Lady Gaga es una cantante, pero lo hacen tan bien que ya son artistas y yo quiero que mis hijos sean artistas, con lo cual les diría eso, que sigan haciendo lo que les pide el corazón, así de claro. En su pasión, qué barro, qué bueno. Sí. Bueno, y por último, yo sé que te tenés que ir, que tenés que ir a cenar, te quería preguntar una cosa, tus libros, espectacular, y te felicito, pero si vos tuvieses que recomendar algo que no sea tus libros, ¿qué libro recomendarías? Es para conocerte, quiero que el grupo nuestro te conozca y vamos a poner los libros, pero quiero que los conozcan, Alejandro. Vale, yo recomendaría o la Biblia o, ¿cómo se llama el otro? O el Corán, ¿no? No, 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 hay un libro de un tío de Chicago que se llama Harry Friedman, Harry Friedman, el tío, yo hice un curso con él en Madrid y en Chicago, él está loco perdido y el libro se llama, está publicado por Ateneo, eso es una editorial de la Argentina, Ateneo, por si a alguien le gusta, está en español y se llama No gracias, solo estoy mirando. Thanks, I'm just looking. No thanks, I'm just looking. Que es la frase que todos conocemos cuando nos preguntan Can I help you? Entonces, es un libro de retailing, de retail y lo explica de una forma desvergonzada y muy, es un hombre que tiene mucho chulería, ¿no? ¿sabes? Es muy, es mucho swagger se dice, ¿no? Mucho swag, así, y me gusta ese libro. Es un libro de retail, y luego hay otro libro muy antiguo que a mí me gustó, es de un tío francés, pero no me acuerdo el nombre, y es La alquimia de la venta, La alquimie de la venta, La alquimia de la venta, y es un libro de venta espectacular, de 1970, por ahí, es antiquísimo, lo que pasa que es de mucho sentido común y no tiene nada que ver con los cursos de venta que hay típicos, es decir, que esos dos, a ver, puedo mencionar muchos más, pero esos dos libros que son como especiales, ¿sabes? Y a ver si, si en España está publicado el segundo por un editorial que se llama Deusto, Deusto. Y eso es, esos dos yo aconsejaría. ¿Y de tus libros, cuál recomendás que nuestra gente lea? Yo recomendaría, a ver, hay el último que he escrito, se llama Busca la chispa. Busca la chispa. Ese se vende en Amazon por tres dólares, en e-book y en papel por nueve, treinta y cinco euros o dólares, dólares. Está en Amazon, lo vendo, se vende en Amazon. Y es un libro de investigación, de venta, de persuasión, de persuasión, que está, que estoy muy orgulloso, porque es el último. Perfecto, perfecto, bárbaro. Bueno, Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya, si te quiero comprometer al frente de todos, que te vamos a volver a invitar acá. Claro, cuando quieras. A charlar y que nos sigas contando más, ¿ah? ¿Puede ser? Claro que sí, cuando tú quieras, es muy fácil, aunque esté yo en el otro lado del mar, en otro país, no estoy en América, pero cuando quieras, agarramos y nos ponemos con el vídeo y encantado, claro que sí. Otra cosa es que me digas que vaya yo a Pittsburgh, eso es distinto, pero por teléfono, con el celular, sin ningún problema. Bueno, muchas gracias, ¿ah?